El día de hoy nos encontramos con Juanito. Hola. Y les quiero mostrar el lugar más íntimo. Dices tú, la ratonera. No es mi cuarto, pero es como aquí me la paso en la ratonera. A ver. Bueno. Enséñanos. Aquí básicamente, computadora, los teléfonos, esa cosita que ven ahí, nos comunicamos, nos comunicamos entre el ratón y yo. En cabina, ando de allá a acá, en friega, porque no nos alcanza el tiempo. Aquí estamos comunicando también vía WhatsApp y ahí pueden ver donde ponemos a los ganadores cuando se ganan un premio. Así que básicamente esto hago todos los días, de lunes a viernes. Los sábados no, porque los sábados estoy al aire de 6 a 12 de mediodía. También los invito para que me escuchen, porque tenemos amanecer ranchero de 6 a 8 de la mañana. Donde puedes escuchar música, así que te recuerde a tu casa. Así que, escucharnos.